Hola, buenas tardes. Somos Teresa y Estén, maestros de educación infantil. Trabajamos en las escuelas infantiles de la Aurora en el primer ciclo de educación infantil con niños de 2 a 3 años. Y queríamos mostraros un poco cómo trabajamos con las pijarras digitales en esta data temprana. Bueno, como ve todos, solo ponéis un poquito ya cómo funcionan las pijarras digitales. Cabe decir que es muy importante dentro del aula, que es una herramienta muy eficaz y que además nos ayuda a expresar ideas de una manera más atractiva para los niños. Para las educadoras es una forma rápida y sencilla de preparar actividades, de tener que buscar y irse a cosas tan complicadas como antiguamente teníamos que hacer. No hay límites, podemos hacer todo lo que se nos ocurra, está prácticamente a nuestro alcance. Además nos sirve para todas las actividades que hacemos con los niños, recopilándolas y después a la hora de evaluar nos sirve para tenerlo todo de forma más accesible. Y además eso es un uso muy motivador también para nosotros porque nos permite abordar el mismo tema de múltiples maneras y nosotros nos entiende también como docentes. Ahora tienes a continuar. Bien, la importancia de la pizarra para los niños es que de esta manera está mucho más motivado. Ellos están acostumbrados a trabajar siempre usando fichas o juegos y esto es una manera de llamarles la atención con un recurso que está muy bien en el futuro. Además, también podemos utilizar la pizarra para trabajar el equipo, ¿vale? Nos sirve para que con una misma actividad la podamos hacer todos juntos hablando directamente y dando la pizarra. También nos ayuda mucho a reforzar conceptos que trabajamos en el aula normalmente. Luego a la hora de trabajar con la persona digital hay que tener en cuenta que hay que arrastrar una edad del niño. Claro, si es una actividad poco cercada, normalmente o se aburren o no la entienden, pues acaban por prestar lo que está teniendo. ¿Vale? Entonces es muy importante, pues damos la edad a la que queremos dirigir la actividad. Además, hay que adaptarla a sus características, tanto la altura de la pizarra, que esté a su altura, ¿vale? Y la distancia también, por ejemplo, cuando hacemos una actividad, si es de arrastrar, si el objeto está aquí abajo y tiene que arrastrar mucha distancia, como son pequeñitos, muchas veces no llegan. Entonces, eh, o sea, ajustarlo a ellos. También hay que tener en cuenta la cantidad de actividad, porque sí que es verdad que si hacemos una actividad muy larga, normalmente se aburren y acaban por, aunque sea un recurso muy inconturador y le llaman la atención, acaban por perder la atención, ¿vale? Entonces también podemos hacer cuatridades cortas del mismo concepto, ¿vale? O ir cambiando, variando la actividad para que no salga. ¿Cómo trabajamos nosotras en el aula con la pizarra digital? Eh, con la pizarra digital podemos, desde presentarles un nuevo concepto a trabajar, practicar ese concepto que estamos trabajando con pinchas, murales y demás, aprovechar la pizarra digital, o reforzar a dar un concepto que nos ha quedado un poco de flor. Aquí hemos puesto algunos ejemplos de diversas formas de trabajar con la pizarra digital. Bueno, podemos trabajar en inglés, en castellano, valenciano, francés… Aquí hemos puesto un ejemplo. Nada, pues es que tienen que tocar aquellos elementos que pertenezcan al otoño. Después, pues nada, con vínculos, pues muy bien, has acertado, se pueden poner incluso sonidos, aplausos, voz, muy bien… Otra forma, como comentaba antes Teresa, es haciendo actividades muy cortas del mismo concepto. Entonces, por ejemplo, nosotros, con vínculos tan pequeños, empezamos con un elemento motivador… Para que se funcione… Vale, pues ahí está dando… Os contaré lo que pasó cuando por fin se despedió… Os contaré lo que pasó por su cuento, por fin se despedió el viento del otoño. Ya estaba todo marrón, que al fondo de las hojas caídas de los árboles cubría los caminos. Y los niños se divertían, saltando, pisando y escuchando el sonido de las hojas cultir bajo sus zapatos. Ya no quedó. Bueno, pues esto sería la manera de motivar a los niños para comenzar a trabajar en el diablo. Entonces, empezamos con actividades cortitas, porque si tenemos grupos en clase, pues cada grupo va a trabajar cada actividad, ¿vale? Por ejemplo, hacemos un muñeco de nieve. Cada uno va saliendo y completan el muñeco de nieve. Una vez terminado, pues tenemos un premio. Que también les ayuda a mantener la atención, a que quieran hacer la clina bien para que el muñeco de nieve les… Nada, bueno, pues sería una canción. Continuaríamos y otro tipo sátile tendría que vestir a la niña. Vestiríamos, arrastrando. Aquí vemos que una página, la hemos dividido en dos y arrastrando de un lado a otro. Después veremos otro ejemplo donde dos páginas las ponemos en la misma pantalla, en dos páginas distintas, para luego ver el resultado final. Bueno, aquí tendría que vestir la música y, como en las anteriores, otra canción. Esta sería una manera de mantener la atención que son tan pequeñitos y, por último, pues nada, tendrán que pasar de un lado a otro las plenas que pertenecen al invierno y, con los colores que tienen en la pizarra digital, pues colorearlo. De esta manera trabajaremos el invierno. Después, por ejemplo, al trabajar los colores, hay muchas formas de trabajarlo. Podemos trabajar el rojo, el verde, el amarillo, de la misma manera todos. O podemos, ya que tenemos un amplio abanico de posibilidades, aprovechar y ser originales y aprovechar toda diversidad. Entonces, por ejemplo, para trabajar el rojo y el amarillo, con elementos que tenemos a nuestra clase, a nuestro entorno cotidiano, pues sería dividirlos, los rojos en el círculo rojo y los amarillos en el círculo amarillo. Y en el azul, pues, en este caso, aprovechamos para repasar las formas geométricas. Aquí el triángulo sería similar. Estos son muy pequeñitos, entonces no te puedes ir tampoco... Tienes que ir reproduciendo lo que ellos te van pediendo. Conforme ves que saben, pues ir complicándolo. Las series. Las series es un aspecto a trabajar que nos cuesta un poquito, porque son pequeños. Entonces, creemos conveniente buscar un elemento que les motivara mucho. Nosotros trabajamos con un proyecto que tiene un gusano como protagonista. Entonces, pensamos que hacer series con un gusano, pues les llamaría la atención. Y, de hecho, esta manera de realizar las series le llama mucho más la atención que esta otra que os vamos a enseñar ahora. que es con otras características, trabajando con grande y pequeño. Vamos a hablar grande y pequeño, círculo cuadrado, dos elementos, tres elementos, cuatro elementos... Todo esto en función de la edad. Bueno, y por ejemplo, las figuras geométricas, las figuras geométricas, lo que es círculo cuadrado del triángulo, los tres puntos, los trabajamos a finales del tercer trimestre. Y esta es la actividad que os he comentado antes, que son dos páginas y que las ponemos en la misma pantalla. Entonces, a la hora de trabajar, una vez ya lo tenemos, podemos seleccionar una de las páginas y vemos el resultado final. De esta manera, aprovechamos esa página para tenerlo en grande, porque si lo haces de la otra manera, se quedan en pequeño y no es el resultado solo. Entonces, vamos a trabajar los números, trabajamos por un lado el concepto y por el otro la patria. Entonces, hemos puesto dos ejemplos, uno del concepto, que sería este tipo de actividad, que sería, hay que introducir una hoja dentro del círculo. Entonces, los niños que tienen que hacer, que arrastran la hoja dentro del círculo. Así lo podemos hacer con varios objetos, con un libro, con manzanas, para que ellos nos ayuden y nos vemos todo el rato en la misma página. Así les llamáis la atención. Ahora vamos a seguir un grupo haciendo con las hojas, otro o otro con los libros. Y así les llamamos la atención. Luego, también, otra actividad que sería colografía, ¿vale? Sería lo mismo, pero para que identifiquen el número uno, ¿vale? Sería que queden todos los unos dentro del círculo. Lo mismo, sería arrastrando el uno dentro del círculo. Luego, también, conceptos básicos como grande-pequeño, o algo de abajo, o dentro-fuera, donde se puede trabajar, ¿vale? Entonces, hemos puesto dos ejemplos para que veáis cómo lo trabajamos con niños de 2 a 3 años. Está el de grande-pequeño, ¿vale? Lo mismo, tendrían que arrastrar el gombe verde y ponerlo en el objeto que sea pequeño, ¿vale? Entonces, ellos con la paneta me arrastrarían y usarían el que es pequeño. También se puede complicar un poquito, porque si veis que todos los objetos son iguales, y luego los tenemos en pequeño, aquí luego están los animales, y claro, un mismo animal no puede ser de bien pequeño ni grande. Entonces, aquí sí que se tiene que dar cuenta, es un tipo de raza y se solta.